El señor José Trinidad Sánchez vivía en esta casa en el barrio El Carmen con sus hijos. El pasado domingo en horas de la tarde el fuerte Aguacero inundó toda la vivienda y dañó los enseres, perdiendo todo lo que por más de 12 años había trabajado para conseguir. Como pudo con sus hijos y la comunidad, recuperó los electrodomésticos, pero los demás artículos y su ropa se dañaron. Técnicamente quedamos en la calle, quedamos en cero, sin nada. Todo lo que se ve aquí no es recuperable, está contaminado y no, ropa, todo. Sin nada que vestir y eso, pero como te digo, pues gracias a Dios no hubieron perdido más, que fue lo importante así. Asegura que el momento fue de mucho pánico e incertidumbre. Sus hijos, quienes se encontraban en casa, lograron salir de la habitación y poderse refugiar a la entrada de la vivienda. Si no la historia, hubiera sido otra. Con lágrimas en sus ojos, comenta lo duro que ha sido poder pasar estos días. Realmente duro, es algo que no es fácil vivir, más que todo por la vulnerabilidad en que quedan los familiares, los hijos, la exposición a todo esto, al desastre. Es duro vivirlo, realmente es duro vivirlo. Los vecinos siempre estuvieron ahí y algunos familiares siempre estuvieron aquí y nos apoyaron en el momento del desastre y ese es el momento que siempre han estado ahí para nosotros. Solicitan ayuda del gobierno local no solo por las afectaciones en la infraestructura, sino también por los abandonados que quedan después de no tener donde vivir.